Ahora de una madre que denuncia, vamos a otra madre que ha tenido que echar a su propio hijo de casa. Porque, ¿qué sucede en esa vivienda donde vivían cuando ya no está, David? Pues, Francine, lo que ocurre en el interior de esta vivienda cuando la madre no está, y según nos aseguran los vecinos, porque cabe recordar que esta denuncia vecinal nos llegó al WhatsApp de Madrid Directo, es que su hijo presuntamente tráfica con drogas. Presten atención, porque esta mañana conseguíamos entrar al bloque, y esto es lo que ocurría. Vean. Dos de la madrugada, Villaverde, un hombre intenta acceder a los bajos de un bloque. El individuo no consigue entrar, y cinco minutos después, se marcha. Una hora después, llega otra persona, y sucede esto. Es el día tras día de los vecinos de este bloque. El bajo del edificio se ha convertido desde hace seis meses en un narcopiso. ¿Qué ocurre en ese bloque? Pues, un trasiego de toxicómanos, las 24 horas, no nos dejan dormir, no nos dejan descansar. ¿Qué vende, supuestamente, en el bloque? Pues, la verdad es que no lo sabemos. Suponemos que es cocaína, hormona... Tras las declaraciones de los vecinos, decidimos comprobar nosotros mismos qué sucede en el bloque. ¿Esta es la tónica habitual de la vivienda? Sí. ¿Me puedes atender un minuto? ¿Tú qué eres, periodista? Pones mala y acaba de llegar la madre que la ha dado un hito. Yo, la niña, la madre, no sé qué están haciendo. ¿Y hace cuánto están trapicheando? Por lo menos cuatro o cinco meses o seis. Bueno, esto es un desastre. ¿Y cada cuánto vienen? Es que, mi amor, hay días que vienen un montón. Bye. Tras comprobar el trasiego de gente, entramos en el edificio. ¿No está? Y cinco minutos más tarde, sucede esto. Me ha dicho Araceli que no le vais a dejar entrar por lo que está ocurriendo. Sí, pues, digo yo, ahí está su madre, yo no puedo decirle nada. La madre y el amigo de Óscar, presunto narcotraficante e inquilino de la vivienda, nos atienden. ¿Qué te parece lo que está pasando a ti? No, que no está bien. No está bien, ¿verdad? Pues yo solo dejo a mis hermanas, digo yo me voy a mi casa, me da igual. He empezado mis hermanas, allí te va a dar otro disgusto. Y me da igual, voy a hablar con el Óscar, que la hay por culo. ¿Esto qué fue, con el ariete de la policía? Esto fue con el ariete de la policía, pero ¿qué pasa? ¿Que se la tiraron abajo? No, se abrió. ¿Lo va a echar de casa o qué va a hacer? Hombre, esta situación no la voy a aguantar. Con este hierro le dan, hacen así y se van. Ayer le dije, bueno, ¿tú qué pasa? ¿Qué perdió mi casa por tu culpa? Tú eres un normal. ¿Usted no sabía nada de lo que estaba haciendo su hijo aquí dentro? No, porque yo he cambiado de número de teléfono, ningún vecino me ha llamado. A mí me ha venido la policía, me ha tirado la puerta, se ha llevado a tres arrestados que abierto yo. ¿Vale? Y luego ya me dio el litus y me fui. Y a veces que no puedes hablar con él, te chille, te pega. ¿Le pega a usted? A mí no, porque como me pongan la mano encima, me duele el denuncio. Gracias, muy amable por atendernos, muchas gracias. Mejor ese, cuídese. Gracias. Francine, Emilio, pues ¿cuál es el modus operandi de las personas que vienen aquí cuando no se les abre la puerta? Porque como nos aseguraba su madre, no tienen timbre. Tocan este carro y este hierro, le dan a la verja y entran dentro del interior del bloque. ¿Qué sucede? Como nos decía Elvira, su madre, ella le dio un ictus, dejó esta vivienda y según nos decía ella esta mañana, no sabía lo que estaba ocurriendo en el bloque porque los vecinos no le habían avisado. Y ella tampoco sabía lo que estaba ocurriendo. Se entera, no sabemos muy bien por qué, y es cuando viene aquí al bloque, dentro de la vivienda se encuentran a cuatro personas fumando cocaína y heroína y lo tira de casa. Es decir, que en estos momentos, dentro de la vivienda, solo se encuentra la madre y Oscar, el presunto narcotraficante, no está dentro de la vivienda. Aunque es muy duro, es muy duro para una madre tener que echar a su hijo fuera de casa, en las condiciones que puede estar ahora mismo ese hijo, pero claro, también... La situación para los vecinos y para ella misma, que acaba de salir del hospital. Y sostenible. Bueno, esa denuncia que nos llegaba a través de nuestro WhatsApp, recuerden, está siempre en la esquina de su televisor, el WhatsApp de Madrid Directo, para enviarnos, como en este caso, la denuncia de los vecinos de lo que esté sucediendo en su barrio o cualquier otra cosa que nos quieran contar.